Sean bienvenidos a un nuevo Freaky Taker más. En este nuevo Freaky Taker traigo ante ustedes la continuación de Vake Monogatari tomo 8. ¿En qué continúa en ese tomo de Vake Monogatari? Bueno, tenemos esta portada de las hermanas de Araraí, lo cual no sería pensar que tendremos el ave fénix y la abeja, que tendrían siendo lo que sigue en lo que viene siendo Nice Monogatari, la saga, después de terminarlo de la chica Nadeko, serpiente Nadeko. Bueno, ¿qué nos trae aquí? Pues es la continuación de Nadeko Snape, como pueden ver, sale su símbolo y bueno, en esta portada, bellísima portada del tomo número 8. Aquí hay más expandida, como pueden ver aquí, ya nos pone que es de mayores de 13 años y nos pone aquí sobre la serpiente que tiene apresado el cuerpo de Nadeko Sengō. En realidad eran dos. Con la vida de la chica peligrando al borde de la muerte, ¿cómo podría salvarla Koyomi Araraí? Y por fin Koyomi revelará la verdad detrás de la herida, porque así se llama la saga donde Araraí conoce a Shinobu, la herida, que dio inicio a esta historia. No tengo opción más que hablar sobre ello, sobre el día en que mi infierno ha comenzado. Vale infierno, ¿no? Esta bellísima portada de las hermanas, imagino que son las portadas que no pasan la aprobación de los de la editorial. Aquí están los trazos muy geniales. La otra portada. Siempre nos trae esta página color del tomo anterior. Aquí tenemos a Shinobu, del tomo 7 pasado. Muy genial. El arte es espectacular de este autor. Aquí vuelve a repetirse, haciéndote pensar que, pues, dices tú, bueno, termina Snake y sigue abeja, pero no es así. Aquí continuamos donde nos quedamos con la serpiente que nos pone serpiente Nadeko, Koyomi Vampiro. Bueno, es continuar con la escena donde ella está siendo torturada por las serpientes, que son dos. Aquí vemos aquí a la querida Kohai Narayi, Kambaru Suruga corriendo con su traje de baño, parece. Para ella alcanzarla, pero el frío la detiene y, pues, aquí dice Narayi que no corre. Bueno, aquí ya nos está hablando sobre que la serpiente, pues, normalmente estaría enruedada en un solo... Eh, pues, con la serpiente se enruedan así. Y aquí no, aquí es por los dos lados, entonces una sola serpiente no puede hacerlo. Y ya se da cuenta de que son dos serpientes, las que están atrapando a ella. Pero, pues, llegar ahí, pues, como siempre, ¿no? Con su perversión, perversión a todo lo que da. Y luchando contra sus instintos masculinos. Y ya recuerda las palabras de que, pues, al menos él podría arrancar esta serpiente del cuerpo de ella, ¿no? Y aquí se ve como con los poderes vampíricos que tiene, logra sacar a la serpiente del cuerpo de Nadeko. Luego hay una lucha contra... contra la serpiente para no dejarla ir. A diferencia de... estas son las diferencias de... de la novela o del anime. Es que aquí vampiro... aquí Koyomi presenta unos poderes de vampiro que no se ven tanto en el manga, en el anime y la novela. Es estas alas que saca por sí mismo... eso con vampiros. Aquí se ven los vampiros dibujados. Que es muy, muy genial este... este estilo de... de pelea que porta aquí en el manga. Únicamente en el manga. Ni siquiera cuando pelea contra Shinobu en la película de Kizumi Nagatari. Se le ve. Entonces ya logra salvar la pelea contra la serpiente. La serpiente le gana a Araragi. Le gana a Araragi la serpiente. Porque es... eh... detenerla para que no vaya a buscar a las personas que pues... Básicamente... le hicieron el daño a la chica, ¿no? Ya no es toda la pelea. Hasta que interfiere ella y le dice... Que pues... Básicamente pues a quien está salvando, ¿no? Está salvando a Sengoku o está salvando a la chica que le hicieron daño a ella. Y aquí nos muestran que ya a Delfin se... Se le quitó la maldición de la serpiente y que... Y pues Delfin es feliz de la Sengoku. Y a Araragi pues le agradecer a Delfin por todo el trabajo y... Y tiene este momento en el que no recuerda nada. En el que sus manos están adormecidas por la curación pero pues hace de las suyas. Y hace como que su mano hace las cosas involuntariamente. Quién sabe si sea verdad pero bueno, así pasa. Y bueno, ya aquí nos hace una referencia a Kaiki. Cuando este hombre aparece en el anime le ponen unos chelos. Así... Muy padres. A ver si las puedo poner en el video para que escuchen como suena cuando él hace su aparición. Lo cual es muy, muy interesante. Pero aquí tenemos a Arari lastimado. Y aparece Shinobu mirándolas. Con una mirada de... Como de no son suficiente. Así de superioridad. Hacia las dos. Y aquí tienen la reacción. Esto no se ve tampoco en el anime. Pero es muy interesante porque tiene... Tiene su punto, ¿no? Que ella... Las mire de esa forma las dos. Toma a Arari desde el cuello y se lo lleva. Arrastrando. Me hubiera gustado ver esto así en el anime como tal. Pero bueno. Ya aquí cambiamos de la parte esa y volvemos aquí con la casa. Que esto es cuando... Las hermanas lo van a... A ir a despertar. Ahí está toda la secuencia del salto. Y bueno. Conociendo a Araragi. Jeje. Está despierto. Ve donde van a caer y se acomoda. Ahí se ve como camina con la mano y se mueve y queda ahí. Haciendo que la hermana caiga en su cara y la otra caiga en su deste. Jeje. Solo Araragi... Eso no lo hace en el anime, pero bueno. Aquí es muy gracioso ver esa parte. Y ya pues vemos aquí en la décora intentando agradecerles a todos por el trabajo. Por lo que hicieron por ella. Y es cuando ella le habla sobre la mirada de... De Quixote. Que básicamente las mira como con un desdén. Ahí. Hace calor. Hay que poner el aire. Para todo lo que haga. Habla sobre que unas miradas. Las miró con hostilidad y a ti a Kambaru por un buen rato. Y aquí ella le dice que esa mirada fija... Esa chica mira fijamente a todo lo que dijiste. Pero creo que la mirada que lanzó a Nadeko y a Kambaru fue diferente a la que le lanzó a ti y a Oshino. Era como si nos detestara. Nadeko es muy sencilla las miradas de otros. Por eso pude estar segura. Me dice hablando de eso escuché una historia semejante de parte de Senyugahara. En su caso fue más como una declaración de guerra directa. De acuerdo a ella. Aquí nos pone la mirada. Obviamente del anime nos dicen que pues... Esto viene porque como ella es una excentricidad. Y obviamente, obviamente pues desde que se conocen ella lo ve como algo más especial. Tiene esas reacciones hacia él, hacia las rivales, ¿no? Como que... Más a Senyugahara que es la novia que lo hizo... Pues con la que está ahorita actualmente. Y aquí empieza bueno... Vampiro Goyomi. Para mí... Para mí... Este arco es mi favorito. De todo... De todo el anime de las novelas. Porque vemos a Shinobu Kishot completa. Vemos a la vampiro... Más fuerte de toda la excentricidad. Y con este outfit que le puso el... El dibujante. Y nos... Y empieza a agarrarnos... Aquí de Araragi tiene una pequeña plática con ella. Y luego entramos en un recuerdo a... A la primera vez que se conocen. Y bueno, pues todos sabemos que... En el primer acercamiento de estos dos es así. Y corre el viento, se le levanta la falda y pues ve todo Araragi. Y ahí empieza a pensar muchas cosas. De hecho... Aquí le hacen hasta una mofa de que todo este... Todo este pensamiento, todo esta... Todo esto lo que dura esta escena. Son seis páginas de él pensando en lo que vio. Y en la novela son tres páginas completas. O sea, por los dos lados en la que Araragi se expresa de lo que vio. De lo que sintió. De cómo se le quedaron pegadas en la... En la pupila, en el ojo. Que es el primer... Así se conocen. Y ella le empieza a hablar, le empieza a contar. Y le hace la de los vampiros. Y aquí en el manga pues tenemos como que este acercamiento en el que aparece el episodio. Y Guillotine Cutter. Cruzando en el camino con ellos dos. Lo cual pues obviamente en el anime no pasa. Pero aquí se ve como se... Se cruzan en el camino, ¿no? Aquí nos da una página color. De Araragi. Teniendo pues una... Ya una amistad declarada con Hanekawa. Y bueno, aquí vamos ya a la parte donde él decide ir a una librería a comprar esta edición especial. Que es de la chica... Presidenta. La chica mostrará después de clase cómo se quita sus mallos para arreglar su ropa interior. Bueno, es una... Va y compra una revista erótica donde... Dentro de entre las páginas hay pues la... Alguien que se parece a lo que usa Hanekawa. Obviamente. Obviamente. Pero bueno, aquí viene una de las partes más... Que más me gustan. Que es cuando... Se conoce... Con la vampira más poderosa de... De todos aquí. Este autor, dibujante. Ogrid Bofan. Creo que es el mismo de las novelas. Ha de ser personajes de Bofan. Así es. Los personajes de la novela es Bofan. Pero aquí viene pues el arte es de Ogrid. Diseño de personajes, Bofan. El art... Aparte, los diseños del autor de Bofan están muy bonitos. En la novela se ven un poquito más... Más light. Pero aquí el autor, Ogrid. Haciendo algo muy espectacular con los personajes. Es como entre anime, pero realista. Los ojos, la boca, el cabello. Hace un trabajo excepcional con el diseño de los personajes. Y cómo expresa esto de que sale la mano sobre la sombra del cuerpo de ellas y sobre el araraio. Realmente es muy, muy genial. Muy bonito. Obviamente para... Dice que para pues... Para demostrar que esto no es real. Empieza a pensar en las pantaletas de Tiffany Cabo. Y obviamente pues tenemos la reacción de Keyshot de... ¿Qué? Y aquí le dice... Si me ofreces tu cuello, te daré todo lo que desees. Puedes salvarme. Ese es un gran honor. Y empiezo a repetir otra vez lo mío. Yo... Hay aquí una Keyshot. No vi nada. No escuché nada. No hay ninguna vampiro aquí. No existe nada. No existe para nada. Las pantaletas de mi caba. Sobrescribiendo memoria. Muy bien. Realmente... Es genial este tomo. De... Lo que se me hizo extraño es que nos alargaran tanto lo de la serpiente. Abarco dos... Dos... Casi tres tomos básicamente. Casi tres tomos. Dos tomos y medio por ahí. Lo de la serpiente Nadeko. Del anime dura... ¿Cuánto dura en el anime? Se conocen. Eh... Se reúnen. Eh... Llegan al templo. Y empiezan a curarla. Aneragi quita la serpiente. Pero ya. Como dura cuatro capítulos. Más o menos. Sí. Este es... Muy bonito. Muy bonito. Arte. La historia es muy divertida. Las ocurrencias. El dibujo. Realmente... Vaquemoro Gatari... Es la... La serie de vampiros. Ecchi. Un poquito ecchi. No tanto. Realmente... Esta cámara... ¿Cómo se baja? ¿No se mantiene en su lugar? No se mantiene en su lugar. Tengo que ponerle algo para que se mantenga. A ver si está cómoda ahí. Voy a conseguir un... Algo que lo mantenga de pie para que no se caiga en el próximo video. Bueno. Cuéntenme que les... Si están siguiendo Vaquemono Gatari. Si ya leyeron las novelas. Yo tengo las primeras... El primer box set. Son siete libros. Más o menos. Siete. Sí. Siete. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. 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 El manga vamos actualmente en el doce en México. Me había tardado en traerlo. Porque tenía que hacer otros videos antes que este. Pero ya voy a empezar a hacer Vaquemono Gatari completa. Así que déjame en comentarios que te ha parecido Vaquemono Gatari. Si la estás siguiendo. Qué personaje es tu favorito. Eso es muy importante. Cuál es tu portada favorita. Porque para mí todas son bellísimas. Todas traen un arte, un color, un trazo muy bonito. Y el arte interior ni se diga. Así que déjame en comentarios qué te parece Vaquemono Gatari. Y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Like o Dislike que eso ayuda a que haya más contenido en el canal. Pásate a ver los otros videos de Vaquemono Gatari. Que también están en el canal. Nos vemos en el próximo video. Soy Enzo presentador. Y les deseo que tengan una muy buena noche. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.